El día de hoy vamos a realizar estas gorritas para un bebé de 3 a 6 meses Es muy bonita y muy sencilla, espero les guste Para la labor del día de hoy vamos a utilizar este hilo negro y rojo de 4 milímetros de grosor Y un ganchillo de 5 milímetros de grosor Vamos a iniciar nuestra labor haciendo 4 cadenas para formar nuestro aro 1, 2, 3 y 4, cerramos Y enseguida vamos a hacer una cadena para formar nuestro primer punto bajo Vamos a hacer 8 puntos bajos Vamos a empezar nuestra segunda vuelta haciendo 2 cadenas Y vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de nuestros puntos que hicimos anteriormente En la vuelta anterior En total van a ser 16 puntos altos 1 y 2 en el mismo punto Igual aquí Así es para terminar nuestra segunda vuelta Para nuestra tercera vuelta vamos a hacer igual 2 cadenas para nuestro primer punto alto Vamos a hacer 2 puntos altos en el primer punto En el próximo hacemos 1 y así vamos a ir consecutivamente, vamos a hacer 2 puntos altos en el próximo punto Después en el siguiente hacemos solamente 1 punto alto Y así se termina nuestra tercera vuelta Para completar lo que serían 24 puntos altos 1 y 2 en el mismo al próximo hacemos 1 vamos a iniciar nuestra cuarta vuelta igual haciendo 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto enseguida en el próximo 2 puntos vamos a hacer un punto alto en cada uno de ellos 1 y 2 y en lo que viene siendo nuestro tercer punto hacemos 2 puntos altos en el mismo punto 1 y 2 igual en los próximos 2 vamos a hacer un punto en cada uno de ellos 1 punto en el siguiente en nuestro tercer punto hacemos 2 puntos altos y así consecutivamente hasta hasta terminar nuestra vuelta para completar lo que viene siendo 32 puntos altos en esta lo que es ya nuestra cuarta vuelta vamos a iniciar nuestra quinta vuelta haciendo igual 2 cadenas para nuestro primer punto alto vamos a hacer igual que en la anterior 2 puntos altos en el mismo punto en los próximos 3 vamos a hacer un punto en cada uno de ellos 1 y 2 1 y 2 y 3 y en nuestro cuarto punto hacemos 2 puntos altos en el mismo 1 y 2 y 3 y 3 y en nuestro cuarto punto hacemos 2 puntos altos en el mismo punto y así hasta completar 40 puntos en esta vuelta y así hasta completar 40 puntos en esta vuelta que viene siendo nuestra quinta vuelta que viene siendo nuestra quinta vuelta aquí vamos a iniciar nuestra sexta vuelta igual que en la anterior hacemos 2 puntos vamos a iniciar nuestro primer punto alto igual 2 puntos altos en el mismo punto igual 2 puntos altos en el mismo punto y en los próximos 4 puntos vamos a hacer un punto en cada uno de ellos 4 puntos altos 1, 2, 3 y 4 y ya lo que viene siendo nuestro quinto punto hacemos 2 puntos altos en el mismo punto y eso va a ser repetitivo durante esta vuelta también igual los próximos 4 puntos hacemos 1 punto en cada uno de ellos y en el quinto hacemos 2 puntos altos en el mismo punto así es de completar 48 puntos en esta vuelta 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos 2 puntos altos en el mismo punto vamos a iniciar nuestra séptima vuelta igual haciendo 2 cadenas para formar nuestro primer punto alto en esta vuelta no va a haber aumentos igual vamos a hacer nuestros 48 puntos altos es todo lo que se haría nuestra vuelta sin que quedarnos 48 puntos igual que en la anterior vamos a iniciar esta vuelta que es la número 8 haciendo igual 2 cadenas para nuestro primer punto alto en el primer punto hacemos nuestros 2 puntos altos en el mismo punto y nuestras próximas 5 puntos vamos a hacer 1 en cada uno de ellos y ya nuestro sexto punto vamos a hacer este 2 puntos en el mismo punto llevamos 1, 2, 3, 4, 5, ya en el sexto vamos a hacer igual 2 puntos altos en el mismo punto igual hacemos otros 5 puntos altos 1 en cada uno de nuestros próximos 5 puntos 1, 2, 2, 3, 4, 5, en el sexto hacemos 2 puntos en el mismo punto alto en el sexto hacemos 2 puntos en el mismo punto alto y así es a terminar nuestra vuelta que serían 56 puntos en esta vuelta igual que las vueltas anteriores hacemos 2 cadenas para nuestro punto alto nuestras próximas 4 vueltas van a ser igual que la anterior no va a haber aumentos ni disminuciones van a hacer 56 puntos en cada una de nuestras vueltas serían 4 vueltas más para completar este gorrito sería para un bebé de 3 a 6 meses recuerden que son 56 puntos altos en cada una de nuestras próximas 4 vueltas para iniciar a hacer nuestras orejitas vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 para formar nuestro aro seguida hacemos 2 cadenas para formar nuestro primer punto alto en nuestro oro vamos a hacer 12 puntos altos para nuestra primera vuelta recuerden serían 12 puntos altos para nuestra primera vuelta nuestra segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas para nuestro primer punto alto vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de nuestros puntos hasta formar 18 puntos no va a ser este, no vamos a cerrar todo todo en total nuestra segunda vuelta serían 2 puntos altos en cada uno de nuestros puntos hasta formar 18 puntos altos y ya nos quedaría esta forma que tenemos aquí ya la parte de aquí de abajo ya queda recta ya sería para coserle aquí las orejitas a nuestra gorra entonces como les decía 18 puntos altos en nuestra segunda vuelta 2 puntos altos en cada uno de nuestros puntos para formar nuestras orejitas serían 2 aquí ya pegué yo una orejita para el gorrito la segunda oreja la vamos a pegar igual en la parte de aquí del centro ahí vamos a iniciar y vamos a agarrar lo que serían 1,2,3 y 4 vueltas entonces empezaríamos esta parte de aquí a pegar nuestra orejita al terminar con nuestras 4 vueltas y así ya estaría lista nuestra gorra con las 2 orejitas para empezar a hacer nuestro moño para empezar a hacer nuestro moño vamos a hacer 12 cadenas serían 10 cadenas para la base del moño y 2 para formar nuestro primer punto alto 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,1,2 en la 3er cadena hacemos nuestro punto alto entonces tendrían que hacer 10 puntos altos serían 2 vueltas de 10 puntos altos para formar lo que sería nuestro moño solamente 10 vueltas y eso sería todo ya solamente sería una cadena para darle la forma al moño en la parte del centro solamente dos vueltas de 10 puntos altos